Raimundo Cruz, entrevista a... Buenas tardes, le saluda Raimundo Cruz, 52 ciudades del país en la zona en este momento. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo. Pues con gusto saludarte. Oiga. Y le saludar a todo tu auditorio. Usted tiene que ser una voz de su partido. ¿Qué le parecen los tres primeros años del presidente Enrique Peña Nieto? Desde su punto de vista, desde su partido, ¿cómo lo ha hecho? Si lo podríamos calificar bien, regular o mal. ¿Usted cómo lo calificaría y qué ponderaría? No, bueno, yo creo que el señor presidente de la República ha cumplido tres años bien. Son tres años de arduo trabajo donde el presidente se atrevió desde el principio a sentar a hacer las reformas que se habían postergado por muchos años. Vivíamos con estructuras del siglo XX y, bueno, estábamos en pleno siglo XXI. Yo creo que el presidente tomó una valiente decisión de darle una remodelada institucional a la economía, a la política, a la parte de telecomunicaciones, a la parte energética, etc. Sé que eso le ha costado en popularidad y, bueno, el presidente ha tenido el valor de saber que a lo mejor muchas reformas, los frutos no los ve, pero tuvo la estatura de un estadista para echarse el país en hombros y sacarlo adelante. Hay algunos medios de comunicación, algunas casas encuestadoras que empiezan a reflejar que la curva que era descendente empieza a precisamente hacer curva y empieza a ascender, empieza a levantar. ¿Vienen los tres mejores años de Enrique Peña Neto desde su punto de vista o son los años más difíciles? Bueno, vienen los años complejos y el presidente lo sabe de darle una dimensión práctica a todas las reformas que se han hecho y de que estas reformas se traduzcan en beneficios directos y concretos en el bolsillo de la gente. Tenemos que crecer más. Si bien es cierto que somos de los pocos países que crecen en el mundo, necesitamos todavía más crecimiento y el presidente está empujando la aplicación de las reformas justamente para ello, para que haya más empleo y haya mejores salarios para la gente. Yo creo que viene tres años de arduo trabajo donde la gente ya va a sentir que las reformas funcionan. Marco Bernal, senador de la República por el estado de Tamaulipas. Le pregunto, dígame dos de los éxitos o de los puntos que hay que destacar y dígame dos de los temas que creo que le hace falta todavía trabajo. Si quieres ser muy breve para que no nos colguemos mucho porque me van a cortar. Por supuesto. Mira, dos asuntos muy claros del presidente de la República. A favor. A favor del presidente de la República. Tuvo el valor de hacer una reforma en las aplicaciones y romper los monopolios que no nos dejaban ser competitivos. Sí. Segunda, tuvo el valor de hacer la reforma energética donde tuvimos que cambiar la concepción que teníamos del sector energético todos los mexicanos para que México despegue y sea potencia energética mundial. Y dígame dos detalles que le hacen falta que hay que trabajar desde su punto de vista. Bueno, lo que hay que trabajar ahora es justamente en el tema, por ejemplo, lo de la reforma energética hay que aterrizarla, hay que promoverla mejor, explicarla mejor. Dos, hay que seguir empujando la reforma educativa. Ahorita serían los primeros pasos. Marco Bernal, hay muchos temas que deseamos platicar con usted. Uno, por supuesto, ya se está terminando el año, ya viene una etapa diferente. 2016 en su estado va a haber elecciones. Me imagino que usted es de los seguros y firmes aspirantes a la gubernatura. Ahora, lo platicamos en una ocasión posterior, si me lo permite. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos ahora con el senador Héctor Larios, senador del Partido de Acción Nacional, un hombre de los hombres importantes del Partido Azul. Senador, le saluda Ramundo Cruz, 52 ciudades del país, le escuchan en ese momento. Le saluda y le pregunto, un corte de caja, tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, desde su punto de vista, su partido, ¿cómo ha trabajado el presidente de México? Bien, bueno, primero, vamos a darte. Buenas tardes. Y segundo, me parece que hay, como siempre en toda actividad humana, claros y oscuros. ¿Cuáles son los puntos que hay que destacar positivos? Me parece que el más importante es el que se encontró un mecanismo en donde se concertó con las oposiciones para construir cambios que son importantes en el país. reformas que el país tenía años esperando y que encontró la colaboración y la generosidad de la oposición para aprobarlas. Puntos negativos, la pérdida de confianza, ha habido un conjunto de elementos de corrupción, de errores de gobierno, de falta de declaraciones oportunas, de licitaciones mal hechas, en fin, que han mermado la credibilidad y la confianza de la gente en el presidente. Y aunque sea yo de oposición, no le es sano al país tener un presidente en donde la gente no confía en él. Me parece que ese es un punto negativo. La parte económica creo que ha sido mal manejada. La reforma fiscal agravó el ingreso de las familias y si ciertamente ahorita vemos que crece el mercado interno, pues está mucho más abajo de lo que empezó esta administración. Entonces yo señalaría eso. En materia de seguridad pública, le diría que no ha cambiado nada con respecto a esa escena pasada. Oiga, si le podemos poner una calificación del 1 al 10, ¿qué calificación le pondría a usted? Bueno, lo que pasa es que a mí no me gustan los números porque no reflejan la realidad. En los aciertos creo que han sido muy, muy positivos. Son trascendentes, o sea, rebasan el ámbito presidencial. Eso es algo importante. Y en los errores, pues son errores que han afectado sobre todo la vida de las familias. Senador Héctor Larios, un gusto saludarle. Muy buenas tardes. Por el contrario, gracias a ti. Senador Mario Delgado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ramón Lucroel, le saluda a 52 ciudades del país en Lázana en este momento. Ya escuchamos el punto de vista del PRI y del PAN. Es importante conocer su punto de vista, el de su partido. Tres años de Enrique Peña Nieto, ¿cómo lo califica un corte de caja a tres años? Raimundo, ahora sí que te voy a fallar porque yo soy senador por Morena, pero me va a ir el punto de vista de Morena. Perdón, era importante. Sí, sí, cierto. Tiene toda la razón, senador, del partido Morena. Bueno, mira, yo creo que el balance es muy sencillo de hacer. Creo que hay que calificar la economía. Es un desastre la economía. La gasolina cuesta ahora el doble de lo que cuesta en Estados Unidos. Sí. Tenemos el dólar arriba de seis pesos, más de cuatro pesos de lo que tomó Enrique Peña. Tenemos dos millones de pobres más. Tenemos un promedio de crecimiento en estos tres años de menos del 2%. Entonces, es el balance económico. En materia de derechos humanos, pues tenemos el caso tremendo, traumático, una tragedia nacional. El caso de los jóvenes de Ayotzinapa, los 43 desaparecidos, pues que exhibió completamente al gobierno y a las instancias de Procuraduría de que es un país de que se violan de manera masiva y sistemática los derechos humanos. Tenemos una crisis grave en materia de derechos humanos en nuestro país. En materia de corrupción, pues yo creo que la gente pocas veces recuerda una corrupción tan rampante donde incluso pues es prácticamente encabezada por el presidente de la República con las sospechas de la famosa Casa Blanca y de todos los casos que hemos tenido en comunicaciones y transportes. Senador Mario Delgado, si le podemos poner una calificación del 1 al 10, ¿qué calificación? Antes de eso, ¿no ha habido nada bueno desde su punto de vista en este gobierno, estos primeros tres años de Enrique Peña Neto, nada a destacar? Pues lo que yo destacaría, único bueno, es que ya vamos a la mitad. ¿Y su calificación? Pues yo creo que cuando mucho le pondría un 2%. Un 2. Un 2 del 1 al 10, y si es que se me pasó de decir el 1 al 10. Un 2 por generosidad. Por generosidad. ¿Qué se puede esperar en los próximos tres años desde su punto de vista, senador Mario Delgado? Yo creo que más de lo mismo. Un gobierno que simula, un gobierno profundamente corrupto, y una economía que no va a funcionar. ¿Qué mensaje le da a los mexicanos que nos escuchan en 52 ciudades del país? Pues que tenemos una gran oportunidad, que no podemos estar peor. O bueno, vamos a... Si no cambiamos, sí podemos estar peor. Y ahí sí, pues le pediría a la gente que revise muy bien las opciones que se van preconfigurando ya rumbo al 2018, y que ya no sigamos en esta espiral donde México cada vez se hunde más. En ningún lado está escrito que México esté destinado al fracaso, a la corrupción, a la pobreza. O sea, puede ser diferente y eso depende del gobierno que elija la gente en el 2018. Muy interesante su punto de vista. Además, doblemente le agradecemos si está en sesión y así nos tomó la llamada. Ojalá podamos platicar en las próximas semanas. Aquí estamos aquí en vivo discutiendo lo del apagón analógico. Así es que es un tema tan interesante. Ojalá lo hagamos en los próximos días con usted. Buenas tardes, senador. A tus órdenes. Buenas tardes, senador.